Uno de los principales problemas para una empresa que quiere vender a otras empresas es hacer esto con el menor coste posible, es decir, captar clientes a empresa con el menor coste de tiempo y dinero posible. ¿Te gustaría saber cómo obtener clientes de una forma más rápida y con un menor coste? Hola, soy Leticia del Corral de leticiadelcorral.com y soy consultora estratégica y hoy te voy a contar cómo convertir empresas en clientes de una forma muy rápida optimizando tu embudo de ventas. Lo primero de todo es entender qué es un embudo de ventas. Un embudo de ventas son los pasos que tiene que ir siguiendo, que nosotros queremos que siga a nuestro cliente para acabar comprándonos, comprándonos más, hablando de nosotros, etc. Son los pasos que queremos que dé el cliente, cuando nos conoce, cuando entra en nuestra página web, lo que sea. Normalmente estos pasos suelen ser que nos conozca, ¿vale? Es súper importante, si no nos conoce, no nos va a comprar en la vida de Dios. Que nos dé sus datos para poder, pues, quedar con ellos, mandarles e-mails o lo que sea, el tipo de embudo que nosotros llevemos. Que nos compre, ¿vale? Fidelización, que nos vuelva a comprar. Y esos son los cuatro pasos básicos que cualquier empresa quiere obtener. Si no tienes claro cuáles son estos pasos que quieres que tu cliente siga, solo tienes que responder a esta pregunta, ¿vale? Que es la pregunta del millón. Y es, ¿qué haría que mis ingresos se duplicasen por dos? ¿Vale? Pregúntate en tu negocio, ¿qué haría que tus ingresos se duplicasen por dos? Y normalmente, pues, las respuestas son lo que hemos visto antes. Que te conociese más gente, que más gente te dejes sus datos, que más gente te comprase, que más gente te volvíes a comprar. ¿Vale? Pero pregúntatela porque puede ser que en tu negocio haya algo, un paso que te esté saltando. Pero esto es solamente el embudo de ventas desde el punto de vista nuestro. Y eso solo nos da la mitad de la información. Un embudo de ventas nunca va a estar bien optimizado, bien creado, si solo tenemos en cuenta los pasos que nosotros queremos que dé el cliente. Y para eso, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que tener claro cuál es el proceso de compras de nuestro cliente. Es decir, el embudo de ventas desde el otro lado, desde el punto de vista del cliente. Desde el punto de vista del cliente, el proceso de compra se basa en siete partes, digamos. La primera es el primer pensamiento, ¿no? Es el momento en el que el cliente dice, uff, yo creo que esto no está funcionando todo lo bien que debería. ¿Vale? Y eso ya está. Se queda ahí, es una semillita que se planta. Y luego pasa a una parte que se llama como de búsqueda pasiva, en el cual pues no está buscando activamente personas que le solucionen este problema, pero sí, bueno, pues hace búsquedas en internet, lee algún que otro post sobre el tema, si alguien le habla del tema, como que se queda con la idea, ¿no? De, ah, fíjate, pues así están resolviendo este problema aquí, muy interesante. Hasta que llega un momento que dice, no, mira, esto realmente ya es un problema y yo quiero resolverlo. Y entonces se pone con la búsqueda activa, ¿vale? La búsqueda activa ya empieza a saber qué proveedores hay que te pueden resolucionar este problema, qué dicen de ellos, probablemente te suscribas o les pidas información, ¿vale? Para pasar a la parte de opciones, es decir, ya tienes tres o cuatro proveedores y tienes que decidir entre ellos, ¿vale? Y de esos tres, compras, ¿vale? Es decir, pues me quedo con este, compro a este. Después de la compra pasa lo que es el consumir, el producto o servicio, ¿no? En el momento en el que tú ves si estás contenta con lo que te han ofrecido, si se ha solucionado el problema que tú tenías y se pasa a la fase de satisfacción o no satisfacción, ¿vale? Donde tú realmente ves si lo que te habían prometido es verdad, si no era suficiente, si necesitas más, si no era esto lo que tú estabas buscando, si tu problema sigue sin resolver o al revés, si estás contentísimo, es estupendo y, bueno, ibas a seguir comprando ese producto toda tu vida, ¿vale? Este es el proceso de compra desde el punto de vista de nuestro cliente. Y ahora lo que tenemos que hacer es unirlos, ¿vale? Y con eso conseguiremos nuestro embudo de ventas optimizado, que es la unión de estas dos partes. ¿Y por qué necesitamos unir estas dos partes? Porque para conseguir que un cliente dé los pasos, nuestro embudo de ventas que nosotros tenemos, tenemos que tener claro en qué momento del proceso de compra está él. Y tenemos que crear materiales, tenemos que crear opciones para todos los momentos del proceso de compra. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro embudo? Bueno, pues nuestro embudo de ventas optimizado quedaría de la siguiente manera. Abrir una primera fase de conocimiento, ¿vale? La cual tú tienes que crear materiales, tienes que crear el ambiente propicio para que una persona que esté en búsqueda pasiva nos encuentre fácilmente, se quede con nosotros y seamos nosotros los que le empecemos a informar sobre este problema que él todavía no sabe que tiene, pero que lo tiene. Luego pasamos a una fase de activación, una fase en la que queremos que el cliente nos dé sus datos para que le informemos más y de forma más personalizada. En esta fase estaríamos cuando el cliente, aquellos clientes que ya están en búsqueda activa, ¿no? De, bueno, a ver, yo necesito saber quiénes son los que dan este servicio y estoy haciendo un listado. Luego tenemos que tener claras cuáles son sus motivaciones, cuáles, o sea, educarlos, darles la formación necesaria para que entender que nosotros somos la mejor opción para ellos en la fase de cultivo, ¿no? De nurturing, digamos, que es una fase en la que cuando el cliente nos da sus datos por primera vez, no intentamos directamente venderlos, sino que intentamos primero, pues, darle a educarles, ofrecerles cosas gratis para que nos conozcan primero. La siguiente fase es la compra. Aquí lo que tenemos que trabajar es todas las objeciones que puede tener el cliente y todas las motivaciones que puede tener para comprarnos, todas las necesidades que él tiene, los jobs to be done que tiene que cumplir y que nosotros los vamos a solucionar. Y eso lo tenemos que tener muy claro en nuestro material de ventas. La siguiente fase es la fase de fidelización, es decir, en la que el cliente ya ha consumido nuestro producto o servicio, queremos saber si está satisfecho, si no está satisfecho, tenemos que intentar solucionarlo como sea y pasamos a una fase un poco parecida a la de cultivo, en la cual seguimos informándole, seguimos dándole cosas para conseguir que él esté contento y que siga con nosotros mucho tiempo, que compre más cosas, que compre otras cosas que le ofrecemos, etcétera, etcétera. Y por último, una fase súper importante y que normalmente nos la saltamos en la fase de referencia, es decir, conseguir que nuestro cliente se convierta en embajador de nuestra marca, en comercial de nuestra marca. Y para eso, de eso tenemos que propiciarlo, tenemos que pedirle que nos diga, pues otros amigos, otros proveedores, otros familiares que puedan necesitar nuestros productos, necesitamos que nos dé un testimonio, necesitamos pedirle, que hable de nosotros, que si está contento, que se lo diga a la gente, ¿vale? Porque si no se lo pides, no lo va a hacer. Si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle a like y suscríbete a mi canal de YouTube. Si no estás suscrito a mi lista de suscriptores en eleticidadelcorral.com no sabes lo que te estás perdiendo, así que date prisa, coge el link de abajo y ve si crees que le puede ayudar a este vídeo a alguien más, acuérdate, referencia, ¿vale? Que es una estrategia win-to-win en la que tú quedas bien mandando una información a un amigo que lo necesita. Y a mí me haces un favor, claro. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.